Buenas tardes, buenas buenas ¿Cómo andan? Buenas tardes Hola, hola Me voy a fijar acá el comentario ¿Cómo andan? Tanta gente se va conectando ¿Cómo les va? Acá saludan desde México, de todas partes Qué lindo que nos encontremos Hacía bastante que no No hacíamos un vivo Estuve un poco desaparecido Así que estuve un poco Un poco colgado, esperen que estoy poniendo ahí El comentario, el título Tenía ganas de hacer un poquito de Ahí lo estoy poniendo, esperen Ahí lo estamos anotando Acá se suma el compañero de filosofía profana Bueno Ahora sí Bueno En principio estuvieron pasando muchas cosas Con charlas de filosofía En las últimas semanas Así que estuve un poco Desaparecido de las redes También Tengo la sensación de que volví a recibir un poco De shadow one O de invisibilización Por parte de instagram Así que Por lo que estuve observando Y midiendo Mi cuenta otra vez Como ya ha sucedido en otro momento Está un poco Invisibilizada Por parte de los algoritmos Calculo que tiene que ver con No solamente con los temas Que tocamos Sino también con el enfoque Que le damos Que les damos Así que Así que bueno Nada También Depende mucho de ustedes Ya saben que cuando Los algoritmos Aplican invisibilización A una cierta cuenta Lo que determina La salida De esa caverna Algorítmica Es que Los que Comparten O sea Los seguidores de la cuenta Compartan el contenido Así que Por eso en estos días Estuve pidiendo Que si podía Y tenían ganas Compartan el contenido De la cuenta Sobre todo Por lo que estuve Averiguando Es bastante positivo Para el algoritmo Y la cuenta en general Que ustedes descarguen Las publicaciones Bueno Que me etiqueten En sus stories Etcétera Etcétera Bueno Nada Sin compromiso también No es que Es algo mandatorio Pero efectivamente Las estadísticas Y las métricas De la cuenta Me muestran que Nuevamente Charlas de filosofía Vuelve a estar En el cono de sombra Y depende mucho De que ustedes Como seguidores O como usuarios Compartan el contenido Para que vuelva Volvamos a salir A superficie Porque la verdad Que es muy difícil Llevar adelante Un proyecto De democratización Del pensamiento Y Y divulgación Del pensamiento crítico Acá dice Leonardo Que también pasó Con la cuenta Diego Rosarín Y sí Bueno A Diego también Ya le bloquearon O le invisibilizaron La cuenta Varias veces De hecho Es algo que suele suceder En cuentas como estas Así que bueno Nada Lo que decía Es muy difícil Llevar adelante Un proyecto De democratización Y divulgación Del pensamiento crítico Entendiendo La filosofía Como Eminentemente crítica Eminentemente reflexiva Y también Eminentemente potente Para fundamentar Recordemos que Toda crítica También tiene que Poder fundamentar La crítica En la crítica En sí misma O que se agota En sí misma Como pura crítica No sirve para nada Un razonamiento Que es únicamente crítico Y deconstructivo Pero que es incapaz De proponer fundamentaciones Superadoras Es estéril Entonces bueno En principio Ese es el enfoque Que le damos Desde charlas de filosofía A los temas Que trabajamos Un momento crítico Y también un momento De fundamentación O un momento positivo De restitución Y lo cierto Es que es muy difícil Llevarlo adelante En redes sociales Cuando uno Está medio presa De la arbitrariedad Y discrecionalidad De los algoritmos Así que Así que bueno Si pueden Les agradezco Que compartan Que compartan Y como puse En la historia Ayer A mí me encanta Que me escriban Por privado También me disculpo Por no poder ya Responder todos Los mensajes privados Que recibo Hubo una época En la que éramos menos En la comunidad Y podía Tomarme El tiempo De responder Mensaje por mensaje Hoy ya tengo Abarrotados Los mensajes privados Y lamentablemente No puedo responder A todo Y tampoco quiero Tener a una persona Que responda por mí Me gusta transmitir Una cierta Originalidad Y algo De lo genuino En el compartir Con nuestra comunidad Con nosotros Entonces cuando respondo Los privados Los respondo yo A veces mejor A veces peor A veces con un poco Más de tiempo O menos tiempo Pero bueno Definitivamente Ya no puedo Responder todos Los mensajes Por privado Pero algunos sí De un modo u otro Lo que quiero decir Con esto Es que agradezco mucho Los mensajes que recibo Recibo Desde mucho agradecimiento Mucho acompañamiento También afecto Con muchos de ustedes Además tengo un vínculo Ya prácticamente personal Porque muchos de ustedes Son alumnos De los cursos Que dicto Desde hace ya varios años Entonces nos conocemos Y trato de ser más cuidadosa Con la gente Con la que ya tengo un vínculo Pero lo que realmente Estaría necesitando En este momento Como decía recién Es que además de Escribirme por privado Y mandarme material Y pedirme consultas Y asesoramiento Y un montón de cosas Y también de agradecer Un poco lo que se hace Porque esto es ad honorem Y totalmente por amor al arte Si es que tal cosa existe Estaría necesitando objetivamente Que me den una mano Con visibilizar la cuenta nuevamente Si es que quieren Ustedes visibilizar esto Obviamente Sin compromiso Así que bueno Un poco también Acá me preguntan Por la experiencia en México La experiencia en México Estuvo increíble Es una Es una Es un pueblo Que Una ciudad y un pueblo Que disfruté muchísimo Por su densidad Cultural Por su espesura Por sus idiosincrasias El sincretismo Que pulula En las calles Esa mezcla Hermosa Entre modernidad Y tradición Eso es el concepto Un poco Que podemos decir Como lo sincrético Aquello que es Algo del orden De la tradición De un pueblo Pero que De una manera u otra Se filtra De manera disimulada En la modernidad De la ciudad Y de las prácticas cotidianas Y bueno México me pareció eso Tampoco tuve tanto tiempo Para Para recorrer Todo lo que quería recorrer Fui cuatro días A A México Y dos Los dediqué a A preparar la conferencia Que dimos con Ernesto Castro Y Santiago Armesilla Y Diego Ruzarín Así que La verdad que Hubieron ahí Prácticamente 36 horas Dedicadas A A aquello Para lo que fui Para lo que fui invitado Por Diego Que fue esta conferencia Donde trabajamos un poco La manera de pensar Una filosofía política A futuro Desde una perspectiva Iberoamericana Y después El poco tiempo Que me quedó Lo usé para Hacer lo que también Tenía relativamente cerca ¿No? De De donde yo estaba parando Así que Me quedaron muchísimas cosas Por conocer Pero de lo que vi Me encantó Me encantó Me pareció Hermoso Un lugar Realmente Infinito ¿No? Para Para recorrer Así que bueno Acá Están preguntando ¿Cuándo actividades Por otros lugares? Lo cierto es que Estoy armando Una Una agenda Por eso también Estoy buscando Alguien que se encargue De las relaciones públicas En charlas de filosofía Porque bueno El proyecto este Ya creció De una manera Que Me excede Que yo ya no Puedo gestionar Por mis propios medios Porque lo que pasa Con charlas de filosofía Es Creo que A diferencia de otras cuentas Es que lo que se constituyó En este proyecto Es una interacción Muy orgánica Con la comunidad Con la gente Que sigue este contenido Con lo cual Si bien no somos tantos En relación A otras cuentas Mucho más Mainstream O con mayor número De entre comillas Seguidores 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 Una palabra Que odio Yo siempre digo Que charlas de filosofía No tiene seguidores Y ni que yo soy un influencer Sino que Somos un grupo de gente Que se juntó En esta virtualidad Y también En cierta presencialidad Para discutir Del pensamiento Y la filosofía Con lo cual Detesto la polarización Entre influencer y seguidor Me parece que es Incluso una subordinación Y un insulto A la gente Que sigue una cuenta Porque me parece Que cuando uno Planta la vara En esta dicotomía Entre un influencer Que vendría a tener Entre comillas La palabra revelada Versus Un público Pasivo Meramente consumidor De contenido Lo que hace Es reforzar Una lógica Violenta De El que provee Y el que recibe Pasivamente ¿No? Una lógica Que en el fondo Es mesiánica Una lógica Que en el fondo Es dadivosa Y que Lo que hace Es anular El agenciamiento La capacidad De agencia De ustedes ¿No? Eso que Félix Guattari Llamó la agencia El sujeto O sea La capacidad Que tiene El sujeto O sea Nosotros todos De No ser meramente Consumidores pasivos De contenido Sino Apropiarnos Del contenido Para Ponerlo también A nuestro servicio Interactuar con él Y producir algo nuevo Por eso Yo Siempre digo O sea Mucha gente Me dice No bueno Ahora sos influencer Yo no soy ningún influencer Soy un profesor de filosofía Que hago esto en redes Y también doy clase En la universidad O sea Esto es parte de mi vida Como cualquier otro O sea Tengo otros Trabajos Y me parece Que ni yo soy un influencer Ni ustedes son seguidores ¿No? Entonces Lo que quiero decir con esto Es que hay otras cuentas Con muchísima más cantidad De entre comillas Seguidores Pero Que me parece que Han planteado Un esquema Poco orgánico Con Esos Entre comillas Seguidores Con lo cual No son tan demandantes En la práctica En cambio Charla de filosofía Es una comunidad Que como logró Justamente Desde el principio Disolver Licuar ¿No? La dicotomía Sujeto-objeto O influencer-seguidor Entonces Somos menos Pero somos muy orgánicos Y eso hace que el proyecto Sea muy demandante Porque interactuamos En términos de personas Así que bueno Me pasa que Ya estaría necesitando Alguien que haga Relaciones públicas Que se encargue De armar la agenda De conferencias Y charlas Que tengo invitaciones En todos lados Pero claro Yo no lo puedo gestionar Solo Porque tengo mi otro trabajo Y tengo mi doctorado Y mis cosas Entonces no puedo Dedicarme pleno a esto Y cuando consiga Alguien que haga Las relaciones públicas De este proyecto Que es nuestro proyecto El de ustedes y mío Ahí Digamos Dispararé Esta idea que tengo Y estas ganas que tengo De hacer una gira Con charlas de filosofía En varios países En los que ya tengo Invitaciones Concretas Para ir a A disertar El primero El primero fue México Pero también Hay invitaciones En Colombia En Venezuela En Uruguay En Bolivia En Chile En Perú Lo que falta Es como ahora Sencillamente Armar la cadena Para que salga Así que bueno Eso Cuéntenme ustedes Cómo andan Si anduvieron siguiendo Temas de actualidad Un poco El vivo de hoy Es un reencontrarnos Y plantear un poco Y plantear un poco Y plantear un poco de tema Libre Y hacer también Un comentario De algo que pasó Esta semana Que para mí Fue muy problemático Acá en la ciudad En la que yo vivo En la Patagonia Argentina Que es el conflicto Territorial Con el pueblo Mapuche Con lo que es El problema Del indigenismo Y la territorialidad Pero bueno Antes de eso Un poco Cómo andan ustedes Si pudieron Estar Si pudieron En estos días No sé Pensar cosas De sus vidas Personales A partir de la filosofía Si hay alguna cosa Que quisieran compartir Comentar Dudas Cosas O sea Mucho de lo que me mandan Por privado Que son comentarios Apreciaciones Dudas Consejos Etcétera Si quieren Podemos Podemos hacerlo Ahora un poco visible Porque bueno Hacía bastante Bastante Que realmente No hacíamos un vivo Y tenía ganas De 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 hacer un vivo De reencuentro Un poco de tema libre Y este comentario Que les decía recién Sobre este conflicto Que Bueno Sucedió Que como cualquier otro Conflicto Vino Atravesado Por una Profundísima Distorsión Y manipulación Mediática Pero no solamente Mediática En términos de Prensa hegemónica Sino Entendiendo también A muchos Comunicadores Divulgadores Influencers Entre comillas De canales De youtube Etcétera Conferencistas Que también Hoy ya son Considerados Prensa O medios de prensa O lo mediático Entre comillas Es decir Lo que media Lo que intermedia En la producción De sentido Colectivo En la diseminación De información Masiva Etcétera Que Me preocupó El enfoque Que se le dio Sobre todo De gente Profesional Y gente Que no es Profesional Gente Que es Aficionada Pero que tienen Canales De youtube Con muchísimos Miles De suscriptores Y que también Ejercen Una poderosa Fuerza Ideológica En la producción Y la construcción Del sentido Colectivo O sea De la percepción Que una sociedad Tiene del conflicto Así que Por eso me quería Pronunciar Un poco En relación A esto Y Bueno Etcétera Pero bueno No sé No sé cómo Si quieren Hacer alguna Intervención Ustedes Algún comentario Acá dice Sauki También vas a explicar Lo del capitalismo Y Nietzsche ¿Qué sería Eso que Debería explicar Del capitalismo Y Nietzsche No sé si querés Ampliar un poquito La pregunta Acá dice J.P. Muy triste Ver el nivel De racismo Que hay En la sociedad Y la ignorancia Sobre la historia De este Territorio Comparto Comparto Acá dice Mirna La prensa De tu ciudad ¿Cómo lo aborda? ¿Hay otras miradas? ¿Ellos tienen voz? Bueno Efectivamente Hay un abordaje Del conflicto Que está atravesado Por una serie De categorías Que son De fácil Asimilación Mediática Es decir Que en algún punto Son esas palabras Que se usan O que usan Ciertas personas Ciertos comunicadores Para Entre comillas Analizar O diagnosticar El conflicto El conflicto Territorial El conflicto Que tiene que ver Con el problema Del indigenismo Y que son palabras Que son de fácil Asimilación Y que sobre todo Están orientadas A aquello Que el sentido Como un colectivo Está pidiendo Esto es muy interesante Para observar Como Con tal de subir El tráfico ¿No? En el El tráfico De mensajes Y de comunicación Y de seguir Polarizando A la sociedad Y enervándola Tanto los que se llama Los medios de prensa Hegemónicos Tradicionales Como lo que Como decíamos recién Ciertos Canales de YouTube Que hoy pueden ser Tranquilamente considerados En virtud de su masividad Como mediáticos Lo que hacen No es un análisis Profundo Real De la situación Sino una descarga De una serie De palabras Que tienen alto impacto En el ideario colectivo ¿No? En el imaginario colectivo En el inconsciente colectivo Entonces son palabras De alto impacto Que en realidad Están disparadas Conociendo ya Lo que es el público Consumidor Al público consumidor Ustedes siempre tengan En cuenta Que se lo conoce Antes De emitir el mensaje Cuando el mensaje Se emite Es porque ya se conoce Quién es el receptor Es decir Nos tienen estudiados Saben lo que pensamos Saben lo que decimos Saben cuál es la opinión Hegemónica Cuál es la opinión mayoritaria Y para poder lograr Que un cierto mensaje Se produzca Y se instale Se utilizan ciertas palabras Que son de alto impacto En esa opinión mayoritaria Y en el ideario Y el inconsciente Social Vinculado con esa Opinión mayoritaria Y esto funciona siempre Desde hace milenios O sea El tema de la Manipulación De la opinión pública O de la orientación De la opinión pública Mejor dicho A mí me gusta más hablar De orientación De la opinión pública Que de manipulación Nuevamente Porque Me parece que hablar De manipulación Es un concepto Que Es bastante ciego Y bastante insuficiente Porque justamente Ocurre con el concepto De manipulación Lo mismo que Ocurre con la polarización Entre influencer y seguidor Es decir Si nosotros Si nosotros Aceptáramos Que somos manipulados Por Comunicadores Canales de YouTube Algoritmos Prensa Etcétera Lo que haríamos Es ubicarnos Nosotros mismos En un lugar muy pasivo Es decir En un lugar De manipulados Yo creo que Esa polarización Esa polaridad Entre manipuladores Y manipulados No existe De la misma forma Que no existe La dicotomía Entre sujeto y objeto Lo que hay es Una red Social Sociedades Sujetos históricos Dinámicos Plásticos Multidimensionales Polivalentes En los cuales La información Entre comillas Más que la información Yo diría Los discursos Que no es lo mismo Circulan De manera orientada De manera apuntada Para intervenir O de alguna forma Relacionarse Con ciertas Columnas principales De la opinión Pública General Un poco esto Lo que Lo que Trabajo En Mi especialización A partir de Mi abordaje Es un abordaje Estructuralista Freudo-marxista Entre comillas Desde las ciencias Sociales ¿No? Y mi proyecto Es que Desde esta investigación De cómo se De por qué ciertos Discursos Son tan efectivos Mediáticamente hablando Incluso en las redes Sociales ¿Por qué son tan efectivos? Mi proyecto Es que eso Nutra Desde Al análisis De lo que hoy Está pasando Con la opinión Pública Al análisis Filosófico Y cientista De lo que está pasando Con la opinión Pública Para lo cual Nuevamente Mi tesis De trabajo Es que Hay un inconsciente Político Colectivo Que escapa Al manejo Racional De la información Del consumidor Promedio ¿Por qué? Porque el consumidor Ya está subjetivado O sea Nosotros ya estamos Subjetivados De una cierta manera Es Una Profunda ilusión Y engaño Creer que podemos Escapar A nuestra propia Subjetividad Que es inconsciente Nos antecede Es a priori Diría Kant Y eso quiere decir Que somos mucho más Susceptibles Y vulnerables A la hora De recibir Discursos Sea la fuente Que sea Sea en las redes Sociales O sea la televisión O la prensa escrita Somos mucho más Vulnerables De lo que creemos Esto no quiere decir Sin embargo Que seamos Ciegamente manipulados O sea que haya Una manipulación ciega Cuando decimos Manipulación ciega Queremos decir En filosofía Una especie De manipulación Monolítica Rígida Como si fuéramos Personas Que nos mueven Con hilos Como si fuéramos Marionetas Yo creo que eso No es lo que ocurre Lo que ocurre Es como decía recién Un campo De operación Del discurso Que interviene En la opinión pública No tanto Desde el lugar De la manipulación Sino más bien Desde el lugar De la orientación Me parece que Esa es una palabra Más adecuada Epistemológicamente Más adecuada La orientación De opinión pública O la producción De opinión pública De alguna forma La orientación De la percepción Que la gente Tiene De un cierto tema Es una manera A mi gusto Que el abordaje Que yo hago Es cientista Digamos De hecho Yo me corrí De mi doctorado En filosofía Y actualmente Avancé hacia un doctorado En ciencias sociales O sea Sobre el mismo tema Que estoy trabajando Desde siempre En filosofía Que es subjetividad política Pero me pasé A ciencias sociales Precisamente Para incorporar Todo lo que esto Tiene de análisis científico Es decir Con investigación de campo Métodos cuantitativos Cualitativos Y esto Digamos que estoy diciendo No es una posición personal Sino justamente El producto De una investigación Creo que En términos De un análisis serio De lo que ocurre Con la opinión pública Y con la famosa Ideología O conflicto ideológico Ponganle el nombre Que quieran No es tanto Que seamos manipulados Porque otra vez Pensar que hay manipuladores Y manipulados Es plantear una dualidad ciega Un reduccionismo muy fuerte Que nos quitaría A nosotros Como Por un lado La capacidad De ser sujetos de agencia Del mensaje recibido O sea De interactuar activamente Con el mensaje Y prácticamente Nos cierra Cualquier posibilidad De acción O de reacción Mejor dicho Porque si estamos siendo manipulados Entonces Bueno Perdimos la batalla No hay nada que hacer Sin embargo Yo creo que eso no es lo que ocurre Yo creo que Efectivamente Las sociedades Tienen mucho más poder Del que creen que tienen Porque la relación Que una sociedad Tiene Con la proliferación De discursos O de ciertos discursos Siempre es una relación activa Siempre es una relación productiva Por eso la sociedad Es agencia Es agencia Así como una apropiación Del discurso Para reorientarlo A su manera Entonces a mí me parece Que hay que pensar más bien Que lo que se busca Con la opinión pública Con el conflicto Ideológico social Con la lucha De barricada La grieta La polarización De las opiniones Etcétera Que son estrategias Obviamente De conservación Del poder Centenarias O sea Se sabe desde hace siglos Que para que el poder Pueda conservar poder Lo que tiene que hacer Es dividir La opinión del pueblo Esto es algo estratégico Sin embargo Es tan loco Es muy loco Que todos sepamos esto Y sin embargo Nos sigamos posicionando Justamente en una grieta Esto es muy genial Acá es donde se ve El efecto ideológico Justamente Y el efecto inconsciente De cómo opera Lo mediático ¿Por qué? Porque todos sabemos Que la frase Divide y reinarás Es cierta Pero sin embargo Cuando entramos A las redes sociales Cuando consumimos Contenido Cuando consumimos Prensa Etcétera ¿Qué hacemos? Tomamos partido O sea Nos posicionamos En algún lado De la grieta Siempre del lado Que consideramos Que es el bueno Lo cual es el segundo engaño Creer que nosotros Hacemos el posicionamiento Adecuado Y que el resto Hace el posicionamiento Inadecuado O dogmático Cuando en realidad Los dos bandos De la grieta Están pensando Lo mismo del otro bando O sea Los dos bandos Piensan Que son los adecuados Y los otros Los inadecuados Y estos piensan Que son los adecuados Y estos los inadecuados Entonces ahí se ve Y se puede estudiar De manera concreta Qué estúpidos Que somos todos En efecto ¿No? En efecto Somos todos unos estúpidos Porque formamos parte Activamente Y esto es la agencia ¿No? Agenciar Formamos parte activamente De una distribución Del sentido Al modo de una grieta En vez de Hacer lo que deberíamos hacer Para desactivar la grieta Que es directamente Apagar la pantalla Es como medusa ¿No? Mientras uno Mira a medusa Se convierte en piedra Cómo había que hacer Cómo había que hacer Para sortear La dificultad Del monstruo Mítico De medusa No había que mirarla Había que correr La mirada Entonces Bueno un poco Me parece que El dispositivo Mediático De orientación De la opinión pública En relación al conflicto Social Es muy eficaz Porque aunque todos sabemos Que efectivamente Hay una grieta Donde los dos bandos De la grieta Piensan lo mismo Del otro bando Con lo cual Nadie tiene la verdad Sin embargo Formamos parte del juego ¿No? Entonces Elegimos cierto canal De YouTube Elegimos a cierto comunicador Elegimos cierto canal De televisión Elegimos cierto periodista Y siempre creemos Que ese canal de YouTube Ese comunicador O ese periodista Son la adecuación Y son la verdad Y que Los otros canales Los otros comunicadores Y los otros periodistas Son la inadecuación Y la manipulación Y a la vez El otro bando Piensa lo mismo de nosotros ¿No? Y así funciona Efectivamente A manera así como Muy macro Lo estoy diciendo así De manera A manera de dispositivo La orientación De opinión pública ¿No? Con un DVD reinarás Totalmente efectivo Ideológicamente efectivo Porque todos sabemos Que esa premisa Es cierta Que reinan unos pocos Dividiéndolos muchos Pero en vez de Corrernos de ahí O sea En vez de corrernos Directamente O sea De no formar parte De ese juego Lo que hacemos es Elegir un bando Entonces nos paramos De un cierto bando Enarbolamos un cierto discurso Una serie de principios Y valores Que De alguna manera Ideológica Sostendrían Nuestro posicionamiento Ético y político Y en realidad Lo que estamos haciendo Es jugar el juego ¿No? Es En algún punto Como si pudiéramos decir Que a los dispositivos De construcción De la opinión No le importa De qué lado estamos Lo que importa Es que estemos De algún lado Porque el dispositivo Funciona cuando la gente Se posiciona Luego No importa En cuál de los dos Bandos te posicionaste Lo que importa Es que te posiciones Y ahí el dispositivo Es operativo Entonces lo que debería pasar Es que todos apaguemos Las pantallas Que dejemos de consumir Mensajes Información Imágenes Y ahí recién Como en los Simpsons ¿No? Cuando Homero Ve que Cuando no se mira A los monstruos Los monstruos Se mueren En esa famosa Metáfora de Medusa ¿No? Cuando no se mira a Medusa Entonces el héroe épico Puede escapar De su petrificación Me parece que eso Es lo que debería pasar hoy Por supuesto Que lo que estoy diciendo Es una utopía Porque obviamente Somos una sociedad Gregaria Absolutamente Acoplada Al dispositivo De la imagen Yo creo que Hoy por hoy En términos de Filosofía De la técnica O Post-humanista Nos resultaría Inconcebible Pensar O imaginar Una experiencia social Por fuera De la imagen Tecnológica De la imagen Digital Pero bueno Así también Están las cosas Es decir Al ser humano Se lo controla Con imágenes Desde hace milenios Platón Ya lo dejó Muy en claro Con su alegoría De la caverna Y hasta el día de hoy Sigue sucediendo Con el agregado Ideológico De que Justamente hoy A diferencia De los esclavos De Platón Igual tampoco Con tanta diferencia La verdad Que la analogía Es bastante Isomórfica Pero bueno Hoy por hoy Creemos que Somos libres En el consumo De imágenes O sea Tenemos la sensación De que estamos En el control Del consumo Tenemos la sensación De que porque Elegimos el canal De youtube Que queremos mirar O elegimos Al comunicador Que queremos mirar O elegimos el canal De televisión Que queremos mirar Entonces estamos En una cierta Autonomía O control Del consumo De información O de Yo no diría Información Yo diría consumo De discursos Cuando en realidad En absoluto Estamos en ningún Control Y en ninguna Autonomía En la medida Que las opciones A las que accedemos Están siempre Orientadas Sesgadas Y ofertadas Por el mismo Poder Es decir Los canales De televisión Que miremos Sean los que sean Que elijamos Están ofertados Por el mismo Poder común Y son gratuitos O sea Nada que sea Gratuito Que esté en la televisión Puede ser parte De nuestro control Parte de nuestra Autonomía ¿No? Y cuando entramos A las redes sociales Que tenemos la ilusión De que bueno En las redes sociales En la medida Que soy un usuario Activo Entonces sí Tengo poder Y control De gestión De la información En realidad Ya sabemos Que todo lo que Se nos aparece Está totalmente Orientado Por los algoritmos Que conocen Nuestros patrones De consumo Con lo cual De un modo U otro Yo creo Que justamente El engaño O la ilusión Ideológica Es creer Que Primero Que no estamos Siendo afectados Por La Orientación De la opinión Mucha gente Cree que Tiene libre Pensamiento Y que no está Siendo orientada En su pensamiento Y cree que Es el resto De las personas Las que son orientadas Pero yo no Porque yo soy crítico Y soy un libre Pensador Y yo soy más lúcido Y a mí no me pasa Lo que le pasa Al resto de la sociedad El primer momento Del engaño Es creer que a nosotros No nos afecta Aquello que afecta A todo el mundo Algo medio Megalómano Y narcisista ¿No? Y después Tenemos un segundo Momento del engaño Que es cuando Queremos estar En el control Del consumo De información Cosa que no es así No hay ningún control Lo que hay es Una perfecta administración De la distribución Del discurso Y nosotros somos Un público consumidor Que de manera activa Nos relacionamos Con esos discursos Ofertados Y luego me parece Y luego me parece Que hay un tercer momento Ilusorio Que tiene que ver Con que no nos damos Cuenta De que somos parte Del objeto criticado Esto lo estamos Trabajando mucho Ayer Lo trabajamos bastante En el curso De teoría crítica Que estamos dando Que está muy bueno Realmente estoy Muy muy feliz De lo que fue Ese curso Que ya estamos Por el encuentro Quinto Un curso Que bueno Cuando lo terminemos Voy a poner Voy a poner Las grabaciones Si quieren En venta Como hice la vez pasada Que mucha gente Me pidió las grabaciones Y les vendí las grabaciones Y está todo bien también Pero bueno Algo que surgió ayer En el encuentro De teoría crítica Fue no solamente La cuestión De la dialéctica negativa Que es muy importante Para analizar El discurso social Y la opinión pública Sino también Esta idea De que Habría un tercer Momento de engaño O sea Ya dijimos Cuáles son los primeros Dos momentos El primer momento Es cuando creo Que a mí No me afecta Lo que al resto De la sociedad Si O sea Que están todos Manipulados Menos yo Bueno Eso es locura Estamos todos Manipulados Por igual Va Manipulados No Recordemos que Esa palabra No me gusta Digamos Orientados Hay como una orientación Que nos afecta A todos por igual El segundo momento Ilusorio es cuando creemos Que estamos en el control Activo O sea En el control De la información Que consumimos Hay un control Por supuesto Que hay una agencia Podemos agenciar Ese consumo De alguna manera Yo puedo elegir En youtube A qué canal entrar Y a cuál canal no Y también puedo En la televisión Elegir qué canal mirar Y qué canal no Eso digamos Yo estaría un estúpido Si negara eso Hay una capacidad De agencia Pero Uno siempre Tiene que pensar Estas cosas En términos Estructurales Qué quiere decir Esto Que hay una capacidad De elección De opciones Sin duda Pero Esas opciones Ya están puestas De manera estructural Por algo que está Por fuera De nuestro control Que es el poder Que es la empresa Youtube O que son las empresas De los canales De televisión Con lo cual No es que nosotros Generamos las opciones Sino que consumimos Opciones generadas Entonces Hay agencia Sí Pero una agencia Que está limitada A una producción De opciones Que nos excede De la cual No tenemos control Y Lo que decía recién El tercer momento Ilusorio Es cuando Ayer lo trabajamos En el curso De teoría crítica Cuando creemos Que Nosotros Estamos criticando Algo De manera pura Olvidándonos Como decíamos recién Que nuestra subjetividad Nos antecede O sea que nadie Puede escapar A su propia subjetividad Nadie escapa A su inconsciente Nunca podemos escapar De nuestro propio inconsciente O de eso Que Kant llamó La subjetividad La subjetividad Como nuestra sombra Viene detrás nuestro Y nos condiciona En nuestro análisis Con lo cual Está Esta idea De que podemos Hacer un análisis Puro Totalmente Objetivo Neutral Que no esté orientado Que no esté Condicionado Por nuestros propios Prejuicios Por nuestra experiencia De vida Nuestra propia biografía Es justamente Locura O sea Creer que podemos Saltear Nuestra propia Subjetividad Estructurada Y hacer un análisis Puro De un objeto Criticado Por ejemplo El conflicto social En relación a X asunto Eso es la locura Eso es la ideología Entonces Lo que tenemos Que entender A partir de De la apropiación De la teoría crítica Por muchos Muchos argumentos Bueno Ayer los desglosamos En el curso Hoy Obviamente Acá no los puedo Desglosar Porque es un montón Pero En principio Nosotros tenemos Que entender Que Cuando nosotros Queremos criticar Algo Lo que sea Un tema social Por ejemplo Cuando queremos Posicionarnos Y establecer Un juicio Crítico Con respecto A ese tema Social Nosotros Ya estamos Afectados Por ese tema ¿Se entiende? O sea El sujeto Que critica Y el objeto Criticado Son lo mismo O sea Yo Como sujeto Crítico Cuando voy a Criticar A un cierto Tema Ya estoy Afectado En mi Subjetividad Inconsciente Por ese tema Cuando yo Quiero criticar La violencia Social Por ejemplo Yo ya estoy Subjetivado Socialmente De manera Violenta Cuando yo Quiero criticar El clasismo Yo ya nací En una sociedad Clasista Cuando yo Quiero criticar El racismo Yo ya nací En una sociedad Con prejuicios Racistas Con lo cual Esto quiere decir Que nuestra Subjetividad Crítica Siempre necesita Ser depurada Cuestionada Previamente A hacer un juicio Crítico Porque nuestra Subjetividad Y por lo tanto Nuestro inconsciente Del que no somos Conscientes Nos van a estar Condicionando Sin que nos demos Cuenta En nuestros análisis Porque ya Estamos Subjetivados Ya somos Parte del juego Hay como Mucha gente Que tiene La sensación Loca Digamos En algún punto Un poco Un poco Psicótica De que está Por fuera De estos Mecanismos De que su Subjetividad No está afectada No está No está Alterada Que su Subjetividad No tiene Prejuicios Que su Subjetividad Es siempre Llana Transparente Luminosa Lúcida Bueno Todo eso Es la ideología Justamente Eso Es la ideología Que creas Que creas Que creas Que vos No estás Siendo Afectado Por eso Que estás Criticando Cuando en realidad Lo que sucede Socialmente Hablando Es que Cuando nos Disponemos A hacer Una crítica Sobre algo Eso Que estamos Criticando Ya nos Afectó De antemano Ya estamos Afectados Por eso Es muy Importante Para Los grandes Pensadores De la filosofía Por ejemplo Descartes También un autor Que he trabajado En el curso El concepto De autocrítica O sea De una Autodepuración Y un Autoconocimiento De cuáles son Los límites Y alcances De nuestra potencia Crítica A la hora De posicionarnos Sobre un problema Colectivo Político Ético Social Etcétera O sea De alguna forma Revisarnos A nosotros mismos Para no caer En la trampa De nuestra propia Subjetividad Es decir Para no creer Que no estamos Siendo afectados De forma tendenciosa Y perjudicial Por nuestra propia Subjetividad Y de ahí van Conceptos como La deconstrucción Autocrítica La idea De la crítica De la razón En Kant O el método De razonamiento En Descartes O sea Cómo hacer Para arreglarme A mí mismo Depurarme A mí mismo Antes De pronunciarme Sobre En este caso El conflicto Territorial Indígena Por ejemplo Pero en su momento Fue el aborto La pena de muerte Los debates Entre Estado Mercado Carga impositiva Todo lo que Todo lo que El poder Nos ofrece Semana tras Semana Para que Nos matemos Entre nosotros Básicamente Y bueno Poder hacer Un análisis Adecuado Un poco más Depurado De esos De esos temas Acá Hay que tener En cuenta Esto es mucho Muy importante Como diría Lionel Hatz Que Este momento Fenomenológico De autorreflexión De construcción De crítica De los propios paradigmas De sospechar Un poco De uno mismo De sospechar Un poco De lo que uno piensa De por qué piensa Lo que piensa De por qué cree Lo que cree Etcétera Eso que se conoce Como crítica O autocrítica Y que Kant Lo llamó Crítica De la razón Y que sería El paso primero Que uno tiene que hacer Antes de salir A pronunciarse Sobre cualquier tema De la vida Porque mucha gente Opina sobre los temas De la vida Sin haberse cuestionado A sí misma Y por eso Opina Desde un lugar Totalmente prejuicioso Sesgado Ignorante Enbrutecido Oscuro Lo que hay que tener En cuenta Es que esta autocrítica Que es el paso Fundamental Antes de cualquier Crítica Hacia otra cosa Nunca es Individual Justamente Nunca es personal Sino que Justamente Yo puedo salvar El problema De mi subjetividad O sea De no quedar Entrampado En mi subjetividad Solo si Me vinculo Con otra Subjetividad Quiero decir Con esto Que lo que Salva A la subjetividad De la locura De creer Que es limpia Pura Llana Y que no está Afectada Por nada Es precisamente Lo intersubjetivo O sea Es la intersubjetividad Es el otro Es la intervención Con el otro La relación Con lo social Lo que me permite Lo que me permite a mí Llevar adelante Los mecanismos Autocríticos Autoreflexivos Deconstructivos Que me permitan Depurar Mi capacidad Crítica De dogmas Perjuicios Adquiridos El inconsciente Cuestiones afectivas Etcétera Esto quiere decir ¿Qué? Tesis Toda autocrítica Es política Porque exige La relación Con un otro No existe Cuestionarnos A nosotros mismos O autocriticarnos Autocriticarnos De manera solitaria Pensar eso Que hoy mucha gente Lo piensa Es tan loco Literalmente loco Tan Tan psicótico Como pensar Que yo me puedo Autopsicoanalizar Por ejemplo La misma gente Que siente O piensa Que se puede Analizar a sí misma Y resolver Sus propios problemas Del inconsciente A partir de sí misma Es la misma gente loca Que cree Que se puede Autocuestionar O autocriticar A sí misma De manera solitaria Valiéndose tan solo De sus propias herramientas Pero justamente Ese es el problema El problema es O sea Esa es la trampa De la subjetividad La trampa De la subjetividad Que te haga creer Que se puede Resolver a sí misma Que se puede Autosolucionar A sí misma Entonces Lo que tenemos Que tener en cuenta Es Primer paso No solamente Una autocrítica Previo a la crítica Sino además Una autocrítica Política Es decir Intersubjetiva Apoyada en la relación Con un otro Yo no puedo curar Mi propio cuerpo Tengo que ir a un médico No puedo autoanalizarme Necesito ir a un psicoanalista No puedo jugar Un partido de fútbol Solo Necesito un equipo Bueno Con la capacidad Si hay crítica Sucede lo mismo Yo para refinar Mi capacidad crítica A la hora de pensar En los problemas De nuestra sociedad O de la vida en general Más refinado estoy Más lúcida Es mi potencia crítica Cuanto más Cuanto más me vinculo Y más interactúo Con otras personas Por eso La importancia De entender A Sócrates O a Platón Quizás Los primeros pensadores Del pensamiento crítico Del racionalismo crítico Desde la perspectiva Que ellos mismos Establecieron Sobre todo Sócrates Que es la perspectiva Del diálogo Fíjense Como Con Sócrates En occidente Pero también ocurre En la filosofía andina Y también ocurre Con la sabiduría Mesopotámica Siempre la sabiduría Viene de la mano De un diálogo Con otro Bien Con otra persona Y la verdad Aparece O emerge El concepto De apofansis Se expresa En La relación De diálogo Entre personas Sócrates Nunca dijo Yo me voy a sentar A leer mis propios libros Voy a ver Un par de videos Y voy a descubrir Qué equivocado Que estaba Con esto Y cuál es La verdadera verdad No Sócrates Lo que hacía Iba a la plaza Y hablaba con la gente Y la verdad Entre comillas Surgía De manera mayéutica O sea Aparecía Era parida En El diálogo Con un otro O sea Sócrates Es el primero En darse cuenta Entre muchas comillas Que La autocrítica Siempre es política Siempre se da En el agora Siempre se da En diálogo Con otras personas Bien Esta Sucede Que nosotros Tenemos a veces Todavía Hasta el día de hoy Una Imagen Del sabio Que hemos Heredado Y que se ve Muy fortalecida Por la industria Cultural Por el cine Las series A veces Por etc La prensa Que es esta idea Del sabio Solitario Que es una idea Muy romántica Es una idea Que cayó Como su núcleo Poético En el romanticismo También En algún punto La defendió Kant También fue Bastante Instalada Durante el medio Evo Porque La generación De conocimiento En ciertos momentos Del medio Evo Era una generación Muy introspectiva Muy dentro De la institución Monacal Con lo cual Muy cerrada Y a nosotros Nos fueron llegando Como estas líneas De que Uno puede ser sabio De manera solitaria ¿No? Basta con que lea Mucho Y basta con que No sé Vea muchos canales De YouTube Vieron que hay gente Que piensa Que adquiere sabiduría Mirando canales de YouTube Es como pensar Que adquiero sabiduría Mirando la televisión Pero bueno Mucha gente piensa eso Sencillamente lo piensa Porque lea pereza leer Lo cierto es que hay que leer No hay otra vuelta Nos guste o no Nos parezca chocante o no No es un criterio elitista Es sencillamente Lo que es La sabiduría Se adquiere leyendo Y escribiendo Fue así durante miles de años Y no la vamos a adquirir A partir del consumo Orientado Y mediatizado De redes sociales O etcétera Pero A lo que voy con esto Es Este ideal romántico Y del sabio Hermitaño Que en su soledad Se encuentra En la crítica profunda Y en la introspección Intelectual Y en el estado Contemplativo Y entonces Con sus libros Y escribe Y piensa Está muy bien Pero no es No es real Es más bien Una romantización De la figura Del sabio Si ustedes miran Lo que fueron Los verdaderos Sabios Fueron personas Muy sociales Por ejemplo Descartes Nosotros tenemos De Descartes Una visión totalmente Escolar De su biografía Que como todo lo que es Escolar Es malo Eso lo aprendí Con los años Todo lo que aprendes En la escuela El 95% De las cosas Que uno aprende En la escuela No sirven para nada Están distorsionadas No fueron así Son falsas Por eso Hay que salir rápido De la escuela Yo creo que la escuela Es como ese dispositivo El que hay que escapar Rápidamente Para entrar en otros lugares Más Más refinados La escuela Es un dispositivo De producción de obreros Y siempre va a ser eso Y como es un dispositivo De producción de obreros Está orientada A producir obreros No sabios Entonces hay que escapar Rápido de ese dispositivo Para luego Entrar en otros dispositivos Mucho más refinados Y eficaces Pero bueno En la escuela Por ejemplo Me acuerdo Cuando yo daba clases En ese lugar oscuro Que es la escuela Y me daba Me obligaban A que les dé Descartes Porque aparte Ustedes saben Que el docente No elige el programa En la escuela Te lo bajan Yo tenía que dar Descartes Entonces claro Me daban las cartillas Eso además O sea Me daban como los textos Que yo tenía que utilizar Obviamente A mí me importaban Un comino Yo daba mis propios textos Y así duré también En el sistema escolar Duré poco Porque Me rehusaba A ser partícipe Y cómplice necesario De un sistema De un dispositivo Tan miserable Como la escuela Pero bueno En el tiempo que duré Me acuerdo que me llevan Como unas cartillas O como unas guías Por ejemplo Descartes Y claro La visión escolar De Descartes Es que él está En su cabaña En el bosque Y entonces Mirando la cera Que se derrite Y con su bata Escribe las meditaciones Metafísicas Como es de la nada Salen las meditaciones Metafísicas Y la verdad Es que no es así Descartes Cuando uno lee la biografía Real de Descartes Por ejemplo Pueden leer Parte de la biografía De René Descartes A partir de la pluma De Jacques Rancière Era un tipo Rodeado De gente Del pueblo Era considerado Un sabio del pueblo Pero en absoluto Estaba apartado Del pueblo Sino que estaba En constante interacción Con los pobladores De su ciudad Incluso tuvo Profundas relaciones Políticas Por ejemplo Con la princesa Si no recuerdo mal Siempre me olvido Entre Dinamarca Y Holanda Pero bueno Una de esas dos Creo que Holanda Con lo cual En absoluto Era un sabio solitario Y esta idea Como un poco Escolástica También medieval Del monje De Agustín Escribiendo En su Convento Solo Con las velas Y escribe Las confesiones Y salen Las confesiones De la nada Tampoco fue así Agustín Era un tipo Hiperpolítico Un tipo que circulaba Que tuvo En África Una vida Política Fuertísima Siempre estuvo Rodeado de amigos De socios De colegas De gente Que escribía Con él Entonces Lo que quiero decir Con esto Es que a nosotros Sin embargo Nos llega como Esta visión Escolar De que El conocimiento Puede salir De nosotros mismos En estado solitario Y eso es falso No digo que no se pueda Generar conocimiento En estado solitario Por supuesto Los polos no existen Nunca es si total Ni no total Siempre hay medios Pero definitivamente El conocimiento Más refinado No se alcanza En estado solitario Siempre El estado solitario Permite quizás Un disparar De la crítica Un disparar Del razonamiento Un acercarse A ciertas ideas Que nos refinan Pero en absoluto Es el fin Siempre hay que Luego De alguna forma Socializarlo Y socializarnos Para que Realmente Alcance Su potencia Realmente Su vuelo Su alto vuelo Así que Todo este excursus Es para decir Que lo que está pasando Con la territorialidad Y el conflicto Indigenista Con el indigenismo El conflicto indígena Acá en el sur De la Patagonia Argentina Es uno de estos Temas Que el poder Pone en agenda De una semana Para la otra Y que nosotros Como buena sociedad Gregaria Empezamos a opinar Y a pronunciarnos Sobre ese tema Nunca lo hacemos De manera solos O sea De manera Nunca sale Nunca Esto es lo loco Acá se ve Lo eficaz Que es el poder Nunca la agenda Del tema De la semana Lo ponemos nosotros O sea Los temas De la agenda Semanal Los ponen Unos pocos Y nosotros Formamos parte De esa agenda Luego Por eso me refería A que interesante Como ahí se ve claro Que nosotros No estamos en control De lo que Opinamos Porque Podemos quizás Controlar en algún punto Hasta ahí nomás Nuestra opinión Sobre el tema Pero los temas Puestos en agenda No los ponemos nosotros Ni en el tiempo En el que aparecen O sea No ponemos ni los temas De agenda Ni los tiempos De temas de agenda Entonces Acá vemos claramente Como hay una Agendización Del tema Que se le ofrece A la opinión pública Que no sale De la opinión pública Con lo cual No sale de nosotros Y eso marca Cuál es el límite Del poder El poder Consiste en poder Valga la redundancia Decirte De qué se va a discutir Esta semana Bueno Con el indigenismo Ocurrió eso En su momento Fue con el aborto En su momento Los debates Entre liberales Y nacionalistas O entre liberales Y marxistas Que es un debate Por cierto Entre paréntesis Que a la gente Le produce mucho fetiche Hay como algo ahí Seductor No sé Por qué Entre Ver discutir A un liberal Con un marxista No sé muy bien Por qué Pero parece que Es algo que pega A nivel A nivel Masa A nivel Mainstream Masivo Y bueno Y digamos Ahora El tema de agenda Es el territorio La cuestión De la territorialidad Que es una categoría Epistémica Que Tiene que ver Con La existencia De pueblos originarios En las tierras Mismas Donde también Existen Las sociedades Estatales Con lo cual Hay un conflicto Ahí entre La historia Del estado Y la sociedad Que viene Del estado Entre comillas Versus Los pueblos Preexistentes O sea Que existían Desde antes De que venga El estado De matriz europea A instalarse En esta En las tierras Entonces ¿Qué pasa? Lo que va a ser La filosofía De colonial Luego también Aparece ahí Un debate Si es de colonial O descolonial Vieron que Como que la academia También se neurotiza Y se Como todo proceso Neurótico Empieza a discutir Pelotudeces Cosas que no sirven Digamos Que no aclaran nada Por ejemplo Si hay que decir De colonial O descolonial O poscolonial Bueno Nada Sepan que la academia También se neurotiza Como cualquier otra persona Y por eso Está en una tremenda Crisis contemporánea Porque Gracias a su neurosis Los sistemas académicos Hoy están hablando De cosas que No le importan A la opinión pública Mayoritaria Y que Se relacionan poco Con los problemas Reales de la gente De a pie Pero bueno Ese es otro tema Para otro vivo En principio El concepto de Indigenismo El concepto de Cuerpo indígena El concepto de Territorio Son conceptos Que se van a Introducir En una epistemología Que podríamos decir Como decíamos recién De colonial O poscolonial Que viene a cuestionar Las epistemologías Tradicionales O sea Viene a cuestionar Por ejemplo Desde Rodolfo Cush Pasando por La filosofía De la liberación De Dussel La teología De la liberación Pasando por La sociología De la liberación Con De Sousa Santos Pasando por Feminismo Latinoamericano Con Rita Segato Con Silvia Cusikanki No sé Gente que se encarga Del problema Andino Latinoamericano De la relación Entre lo que era La vida De los pueblos Prehispánicos En el continente Y lo que sucede Luego con La invasión Y la conquista Española Porque si fue eso Una invasión Sin duda Y una conquista Basta de la boludez De que No bueno La leyenda rosa La leyenda negra No no Hubo una invasión Y una evangelización De los pueblos de acá No hay duda de eso Yo he visto Como decía Al comienzo del vivo Comunicadores Estos últimos días Periodistas Que por supuesto Los periodistas Ya sabemos que No son especialistas En estos temas Con lo cual Cuando opinan Los periodistas Uno tiene que saber Que están opinando Algo que no conocen Teóricamente Que no trabajan Pero también Vi comunicadores Divulgadores Influencers Con muchos suscriptores En sus canales de YouTube Hablando Muy sueltos de ropa Muy tranquilamente Que Acá no hubo Ninguna conquista Sino que Lo que hubo Fue un relacionamiento Entre pueblos Un pueblo antiguo Y un pueblo nuevo Que era el español Después hay otros Docentes Y otros teóricos Que sostienen Que no hay que caer En el tema De la leyenda rosa Y la leyenda negra Pero bueno Yo voy a los libros Porque voy a los libros Y en los libros O sea En la historia En la antropología En la filosofía Antropológica Está claro Que fue Una invasión Y una apropiación De una cultura Sobre la otra No cabe ninguna duda De eso Porque uno no vio A los Mapuches Convirtiendo a españoles A su religión Lo que vio es Lo que vimos es Españoles Convirtiendo a los mapuches Al jesuitismo O sea La dirección De la apropiación Cultural fue muy clara Fue en un sentido Nosotros no vimos Que por ejemplo Se hayan llevado Incas a España Para en España Construir un sistema Económico Similar al Inca Y que España Siga con ese sistema Económico 500 años más Lo que vimos Es un sistema Económico europeo Que se plantó En el territorio Prehispánico Con lo cual Esta idea De que hay Una supuesta Neutralidad O una supuesta Un supuesto Como una supuesta Simetría En el proceso Histórico Y no No fue así Y no lo Digamos más Y apaguen A todos aquellos Que les quieran decir Que sí Es lo mismo Porque Como los Indígenas También iban a la guerra Entonces Así como los indígenas Se peleaban entre sí En guerra Entonces también Es legítimo Que los españoles Hayan hecho una guerra Con los indígenas O sea O por ejemplo Que dice Gente que dice No bueno Pero en particular Los mapuches No bueno Pero los mapuches Eran chilenos Entonces Expresiones como esas Que son por supuesto Orientadas Por los dispositivos De orientación De opinión pública No solamente son Ignorantes En términos Pero O sea Ustedes piensen Que una persona Que en la carrera Porque yo doy clases En la carrera de historia ¿No? Doy introducción a la filosofía Para la carrera de historia En la universidad Y también doy Filosofía antigua y medieval Para el profesorado De la provincia O sea Para el lugar La institución En la que se forman Profesores A posteriori ¿No? O sea Doy clases en dos Dos niveles De grado superior ¿No? Eso Imagínense que una persona Que en un parcial O en un examen De ingreso Diga Por ejemplo Para la carrera de historia Que está Que si los mapuches Son violentados Bueno En algún punto Está bien Porque son chilenos Esa persona Reprueba el examen Inmediatamente Pero no porque Haya una cuestión Ideológica Con la que supuestamente El docente no concuerda Sino por la ignorancia De la expresión Una ignorancia Antropológica Histórica Filosófica Porque Digamos No se piensa desde ahí El problema Y ni siquiera en chilenos Porque Para la época En la que pendulaba La circulación De pueblos indígenas En el cono sur Del continente No existía la división Chile-Argentina Esa división Es posterior Y aunque fuese Una división anterior Aún así Una división territorial No legitima La violencia De un grupo De personas Sobre otro Entonces digo Lo que viene a suceder Con la filosofía De colonial O poscolonial O descolonial Pónganle el nombre Que les guste Es que introduce Ciertos vectores De análisis Como el de Territorialidad El vector Cuerpo indígena El vector Estar En vez de ser O sea Reemplaza la metafísica Típicamente europea Del ser Por una Un naturalismo De la presencia Y del estar Como diría Rodolfo Cush Un antropólogo Argentino Importantísimo Para analizar El pensamiento Indígena Y latinoamericano Introduce El concepto De territorialidad Introduce El concepto De epistemología De colonial Etcétera Para poder Justamente Analizar Estos problemas Desde lugares Verdaderamente Potentes Desde lo epistemológico Que En absoluto Son lo que Se explica En los canales De youtube De muchos reaccionarios De derecha Que se hacen llamar Liberales Y que en el fondo Lo que son Es fascistas Que quieren usar Al ejército Para exterminar A las disidencias Y las minorías O a las mayorías Disidentes Como también Me gusta decir O Como salen Los medios De comunicación En general Que no conocen De epistemología Crítica De teoría Crítica De antropología De ciencias sociales De filosofía Entonces Hay que ser muy cuidadosos Con estos temas Porque en general Lo que suele suceder Es que además Como son temas De conflicto Que se dan En el interior Del país En el famoso interior Otra categoría colonial El concepto De interior Versus buenos aires Buenos aires El interior Otra distribución Colonial Unitarista Porteña Del sentido Entonces Ese tema Es levantado Por los medios De una manera Distorsionada Escueta O es Digamos Levantada Por Estos Pseudo Influencers Malignos Desde un lugar De desconocimiento Teórico Pero con una Muy buena labia Con buena retórica Son buenos sofistas Estos influencers Estos comunicadores Estos periodistas Saben usar muy bien Las palabras Que tienen que usar Para intervenir En el inconsciente colectivo Para orientar La opinión pública La percepción pública Para que la gente Empiece a usar esas palabras Y entonces A partir de la utilización Reproductiva De esas palabras Se legitimen Políticas militares Políticas represivas La apelación A la fuerza federal Y es ahí Donde nosotros Tenemos que tener cuidado Es ahí donde me parece Que hay que tener Bastante cuidado En principio Dicho todo esto Yo lo que quería decir Es lo siguiente Yo no soy mapuche Claramente No tengo Raíces indígenas Como dijo el otro día El ministro de seguridad De la nación De acá de Argentina Dio en una conferencia De prensa De una manera Aberrante Insultante Irrespetuosa Y avergonzante Dijo que Él tenía sangre indígena O sea Un tipo de apellido Fernández Dijo eso El mismo tipo Que ordenó Enviar Fuerzas Represivas Federales Y servicios de inteligencia Acá A la Patagonia Argentina Para detener Mujeres Solo mujeres De hecho Y digamos Siempre dentro Del halo Esto dentro De un gobierno Progresista Del amor Y los derechos O sea Como sabemos todos El progresismo Siempre tiene un límite Que es el capitalismo Eso quiere decir Que el discurso Del amor Y los derechos Típicamente progresista Que está muy bien Obviamente Compartimos El paradigma De los derechos Y el paradigma De la justicia Pero Lo que no compartimos Es que sea pantalla Es decir Que sea solamente Campaña política Y que cuando se encuentra Con un límite Material concreto Con las fuerzas Capitalistas Entonces ahí Se vuelve Bastante reaccionario Esto es algo Que se conoce Desde los textos De hace 100 años Hasta hoy El progresismo Como decía Walter Benjamin La socialdemocracia Hacía Benjamin Que sería como El progresismo Alemán De los años 30 Termina en fascismo Hay una dialéctica Ahí peligrosa Donde el progresismo Como siempre Entra en crisis económica Porque no puede Sostener la economía Lo que hace es Al mismo tiempo Que habla de derechos Y políticas de derechos Y de inclusión y justicia Que genera una crisis económica De tal nivel Que lo que hace es Generar que la clase media Que es la que te orienta La balanza electoral Básicamente Pida Mano dura Para acomodar la economía Siempre La reacción O sea Siempre al progresismo Le viene como una reacción Bastante protofascista Que Cuyo estandarte Es acomodar los números Acomodar la economía Entonces Siempre fue así Desde la caída De la república de Weimar Y el ascenso del fascismo Hasta la caída De los progresismos Contemporáneos Y el rebrote De los discursos De odio Violentos Misóginos Racistas Protofascistas En Latinoamérica Es la misma dialéctica Que se está repitiendo Hace 100 años Porque el pueblo es estúpido Y por supuesto Siempre entramos en el mismo chiste Y nos morimos Y nuestros hijos Hay que explicarles todo esto Para que no lo hagan Pero en el medio El poder avanza más rápido Entonces mientras que nos morimos Y a nuestros hijos Los educa el poder El poder sigue avanzando Y por eso siempre estamos Atrasados En relación a la capacidad De agencia y reacción ¿No? Pero bueno En principio Lo que quiero decir con esto es Que yo no tengo Ninguna sangre Ni raíz originaria Ni indígena Ni indígena Ni indígena por supuesto Soy Básicamente Nieto de inmigrantes Y me pareció De una absoluta Falta de respeto Que el ministro de seguridad Protofascista Represor De este gobierno Progresista De derechos Haya dicho Que tiene sangre originaria Porque es una absoluta Falta de respeto A cualquier pueblo En particular Mapuche Pero en realidad Cualquier pueblo en general Es como que uno diga Tengo sangre No sé Tengo sangre católica No sé O sangre musulmana Y No sé No me sale el ejemplo Es medio tonto lo estoy diciendo Pero quiero decir Me parece insultante Apelar a eso Porque el concepto De sangre y territorio Justamente Son conceptos Muy delicados Muy sensibles Que tienen que ver Con la manera En la que un pueblo Preexistente Preexistente O sea Previo A la consolidación Del estado nacional Se vincula Con su tradición Y su memoria Y su religiosidad Y sus prácticas internas Con lo cual Lo primero que hay que hacer Es tener No solamente cuidado De no estar siendo orientados En nuestra opinión Cuando el poder Nos pone estos temas en agenda Que ahí ya se da Obviamente El ejercicio del poder Que es que Nos los ponen en agenda No solamente Tenemos que tener cuidado Y tenemos que poner un stop Y hacer como Descartes O sea Suspender un poco la mente Y decir Bueno, para, para ¿Qué estoy por opinar Con respecto a esto? ¿Qué boludez estoy por decir Con respecto a esto? Sé yo De teoría latinoamericana Sé de antropología Crítica Sé de historia De filosofía En un nivel Como para que yo pueda Pronunciarme Con un tema tan sensible Y delicado Eso sería un acto Por ejemplo De autocrítica Lo que pasa es que 9 de cada 10 personas No lo hace 9 de cada 10 personas Contrariamente a eso Cree que su Mero pensamiento espontáneo Alcanza Para analizar Estos problemas Tan complejos Y sensibles Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es una autocrítica Y después lo que tenemos que hacer Es tener respeto Porque son temas sensibles En serio Digamos Nos puede gustar o no Estar de acuerdo o no Yo qué sé Eso queda en cada uno Pero lo primero que hay que hacer Es ser sensible Y cuidadoso Y respetuoso Con respecto a estos temas A mí me causa Realmente estupor La manera en la que Ciertas personas Se pronuncian Con respecto A la desaparición De personas Al holocausto A la dictadura Ahora con respecto A los problemas De territorio Digamos Se pronuncian Con una liviandad Como si fuera Algo de lo que podemos Opinar con facilidad Porque ya pasó Mucho tiempo Entonces Viste A mí ya me Hay un No sé Un influencer Que ya me dijo Lo que es la dictadura Y esto es una mentira A mí ya me dijeron Lo que es Que los mapuches Son chilenos Entonces esto es una mentira Hay que tener mucho cuidado Porque cuando uno dice eso Públicamente Queda como un imbécil Si uno llega a decir eso Adelante a alguien Que está formado en el tema Queda como un imbécil Como un bruto Como un ignorante Como un facho ignorante Que facho por ignorante Entonces hay que tener cuidado Con esas cosas En principio Hay que ser sensible No creo que haya Que ser necesariamente empático Porque me parece Que cuando uno habla de empatías Uno Me compadezco de este pueblo Que sufre Me empatizo con este pueblo Está muy bien Digo Está bien la empatía Yo creo que la empatía Es una categoría política Muy importante Pero ojo Porque a veces Como dice Nietzsche Cuando tenemos compasión De otro pueblo En algún punto Es como rebajarlo Es como quitarle otra vez La capacidad de agencia Es como tratarlo Como algo pasivo Que hay que compasionarse Porque es pasivo Entonces no puede hacer nada Y lo cierto Que estos son pueblos Que están dando una lucha Que tienen su agencia Que son sujetos históricos Que buscan sus recursos Buscan sus medios Y de ese lugar Son totalmente activos O sea uno No tiene que compadecerse A lo sumo uno Toma una posición ética política En relación a eso Y opera Trabaja en relación De esa causa Si es que lo desea Pero de ahí a compadecerse Como sensibilizarme En el sentido cristiano Del término Me parece que Como dice Nietzsche Es rebajar al otro Es subordinarlo A la compasión de uno Entonces No hay que compadecerse Del pobre No hay que compadecerse Del violentado No hay que compadecerse Del pueblo reprimido Lo que hay que hacer Es trabajar por ese problema Yo creo que El concepto de trabajar Sobre un problema Es más importante Que de sensibilizarme Por el problema En general La gente que se sensibiliza Por un problema social O se compadece De un sujeto social Es la gente Que no hace nada Por eso Que no hace nada En cambio La gente que hace algo Por eso Generalmente no usa palabras Como compasión O sensibilidad O no Qué triste lo que está pasando En general El discurso de compasión Es el mismo O es propio Del sujeto Que no hace nada Por ese problema Y que sublima Su inacción Y su apatía Y su impotencia A partir del discurso Compasivo Lea a Naniche En el texto Humano Demasiado humano Cuando se refiere A la compasión Y ahí lo deja Lo deja muy claro Esto de Ay sí Qué tremendo Lo que está pasando Seguiré con mi vida De siempre Y no haré nada Al respecto Pero me compadeceré Bueno Un poco eso Y lo tercero Que quería decir Que me parece Es el tema más álgido Más picante acá Es algo que me parece Que es Precisamente Donde ancla El problema En términos Mediáticamente Más complejos Y es el siguiente Esperen que todos Me mate El famoso problema De la violencia ¿No? Qué queremos decir Con esto Bueno Lo que sucede Es que Lo que se comenta En los medios De comunicación O en los canales De YouTube De consumo masivo Y obviamente Siempre dependiendo De cuál es la orientación Ideológica De ese canal O de esa cuenta O de ese O de ese medio De prensa Lo que se suele decir Es que En última instancia Está bien Que el Estado Reprima Porque Ese pueblo Es violento ¿Bien? Entonces Como el pueblo Prende fuego Una parada Colectivo O le tira Piedrazos A un auto O corta Una ruta Entonces Ergo Está bien Que sea reprimido Por las fuerzas Del Estado A eso Se le suma Que muchos Comunicadores Dicen Y además Es chileno Entonces Son violentos Y chilenos No son de Argentina Entonces Está bien Que los reprimamos Y los desaparezcamos Y ese es el mismo Tipo de lógica Y de razonamiento De la dictadura O sea En la dictadura Lo que se decía Es Estos de acá Estos grupos De personas Son violentas Además No son La gente De bien Con lo cual Son como Una exterioridad Son como Un síntoma O una patología Social Entonces Está bien Que el Estado Los destruya De la misma forma Que un médico Agarra un bisturí Y quita un tumor Entonces Uno diría Está bien Tenía que quitar Al tumor Porque el tumor Me estaba Violentando Por dentro Esa misma lógica Patologizante Que ancla En políticas de Estado Muy bien Determinadas Luego Es la que se aplica En estos casos Entonces Bueno Estos Indígenas Son violentos Y aparte Son externos A la sociedad Bien ¿Qué entendemos Por sociedad Bien? Bueno Entendemos Lo que Ideológicamente Se entiende Como sociedad Bien O sea Gente blanca Heterosexual Trabajadora Que paga impuestos Eso es la gente Bien Todo lo que está Por fuera De gente blanca Heterosexual Que paga impuestos Y que tiene Una profesión Liberal Eso es Sociedad mal O la patología Social Lo otro Lo externo Lo roto El síntoma El tumor Que hay que Intervenir Y extirpar Con lo cual Lo primero que podemos ver Es como La lógica De la patología Se vincula Con las lógicas Estatales O sea Las políticas Estatales Represivas Para poder Para poder legitimar La represión Tienen que Patologizar A un sector Social O también Criminalizarlo Es lo mismo Criminalizar O patologizar Es decir Convertirlo En un enemigo Interno Esto de Construir Al enemigo Interno Para legitimar La política Represiva Es lo que Se conoció Hace unas décadas Atrás Como la Doctrina De seguridad Nacional O sea La dictadura Bien Por supuesto Hoy Es la misma Lógica Pero refinada Se le cambian Algunas palabras Para que la gente No se dé cuenta Que es la misma Lógica De la dictadura Entonces se le cambian Algunas palabras Para que la gente Diga No se dé cuenta Precisamente Que es la misma Lógica Dictatorial Entonces la gente Dice Bueno En relación A este problema Puntual Si efectivamente Este pueblo Preexistente Primero no es Preexistente Porque son chilenos Y además son violentos Así que está bien Que se secuestren A sus mujeres Y Los caga palos Un conjunto De 500 militares Uniformados Cagando palos A 50 tipos Con piedras Y eso es lo que Generalmente Se vende Como sentido común Luego Para que el pueblo Para que la sociedad Muy preocupada Por su trajín diario Tenga algo De que opinar En agenda Entonces acá Yo quería poner El parate Porque me parece Que ese es el problema Puntual O sea Cómo operar Sobre Precisamente Esa 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 coordenada Ideológica Que es muy fuerte Porque es muy fuerte La gente dice Si no Prendieron fuego Una parada colectivo Y también tomaron Un predio Usurparon un predio Y también le tiraron Piedras a un auto Que pasaba Entonces Está muy bien Que Los echen Porque no son La sociedad bien No son gente blanca Heterosexual Pagadora de impuestos Con profesiones liberales Aburridas Que va la iglesia Como nosotros Entonces está muy bien Entonces acá vamos a pensar No desde una opinión personal Que para mí la opinión personal No tiene ningún valor Porque es doxa A mí lo que me importa Es el conocimiento Y la teoría Y eso es lo que trato De trabajar en esta cuenta No me interesa La opinión personal Me parece que La opinión personal Es creer que No sé Que vivo en un mundo unicornio O sea No me interesa La opinión personal Lo que me interesa Es el conocimiento Con lo cual Me parece que Para pronunciarnos Sobre ciertos temas De manera respetuosa Profunda y sensible Tenemos que estudiar Hay que leer Entonces es lo que hago Estudio y leo Entonces Por eso cito textos Y cito autores Porque hay gente Que ya estudió Estos temas previamente Y acá Quiero decir entonces esto En primera instancia Quiero decir algo personal Y es que Ustedes Bueno No sé Si saben O Capaz Algunos de ustedes Saben O no Que Yo soy ya Bombero Hace 10 años Bombero voluntario Y bombero Acá en mi ciudad Con lo cual Yo estuve Personalmente En varios de los incendios Que se adjudican Al pueblo mapuche O sea Literalmente yo estuve Con mis compañeros Con mis colegas Dos, tres de la mañana Cuatro de la mañana Tirando agua Para extinguir un incendio Presuntamente generado Por el pueblo mapuche Esto quiere decir Que a mí también Me jodió Me molesta Levantarme honestamente Con la sirena A las tres de la mañana Salir corriendo Al cuartel Con mis compañeros Subirnos un camión Ir hasta la loma Al culo A apagar Una cabanita Una casita Un puesto de gendarmería Una parada colectiva Que está prendida a fuego Quiero decir con esto Que no es que Digamos O sea ¿Por qué digo esto? Porque a mí también Me afecta En el sentido Que me molesta Me estorba A mí también El problema O sea Quiero decir esto Para que no piensen Que lo que estoy por decir Sale de un lugar De corazón abierto Y de persona Que opina De manera sensible No, no, no En absoluto Voy a opinar De un lugar De teoría De justicia Y de que también A mí me molesta Levantarme a las tres de la mañana Y tener que hacer eso Con lo cual yo podría decir Con todo el derecho del mundo Que está muy bien Que los caen a palos Así Yo me tengo que dejar De levantar a las tres de la mañana Para ir a 45 kilómetros De mi casa A apagar un incendio Generado intencionalmente Sin embargo No voy a decir eso No lo voy a decir No voy a decir Que está bien Que los repriman Porque a mí me molesta Y me estorba Personalmente Como a otras personas Les estorba Que le corten la ruta O que ocupen 15 metros más de tierra ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Nosotros Tenemos que entender Que cuando Hablamos de teoría crítica De colonial O postcolonial Es decir De una teoría que Plantea una epistemología De análisis Con categorías No tradicionales Como por ejemplo La categoría territorio La categoría pueblo preexistente La categoría indigenismo La categoría cuerpo De la mujer indígena Que sufre dos violencias La violencia de ser mujer Y la de ser indígena mujer Cuando incluimos La categoría de violencia histórica La categoría fundamental De raza De color de piel De colonialidad Y entendemos Que por ejemplo Sudamérica Es el efecto Directo histórico De dos procesos Muy violentos Uno el proceso colonial Otro el proceso El primer La primera configuración Esclavista Seguida luego Por la segunda configuración Extractivista Y además Efecto también En su historia Del proceso Inmigratorio ¿No? Entonces No parece ser tan sencilla La cuestión No parece ser directamente Que Como ellos tiran piedras Entonces está bien Que hay que reprimirlos Porque si uno piensa Que está bien reprimir A los pueblos nativos O preexistentes Porque se violentan Cada tanto Es plantear una simetría Que no existe Es plantear Que ellos y nosotros Estamos en condiciones simétricas Y que ellos Se insubordinan De alguna manera Se patologizan O se criminalizan Porque sí Porque están locos Y seguramente Se criminalizan Porque sí Y les gusta Que los repriman Y que entonces Si se los reprime Está bien Porque la verdad Que estaba todo bien Todo era simétrico Todo era neutral Y ellos Mirá Están quemando una casita O sea La verdad que Me parece que está bien No puede ser Que estén tomando tierras No, no, no Entonces Lo primero que hay que entender Es que Desde una epistemología crítica De colonial Latinoamericana Que abandona El concepto Por ejemplo De psicoanálisis Para analizar estos problemas Recordemos que El psicoanálisis crítico Solo tiene sentido Para la teoría crítica Alemana y francesa Pero no para el latinoamericanismo Porque uno no puede ir Con Lacan O Freud A analizar a un mapuche Porque el concepto mismo De inconsciente Es un concepto eurocéntrico Que solo sirve para La sociedad europea De clase media Cuando uno piensa Desde este lugar Lo primero que tiene que encontrar Es que si efectivamente Hay violencia Efectivamente si Pasan cosas Que uno podría decir Que son ilegales Como una toma de tierra O que prendan fuego Un puesto de gendarmería O un puesto de colectivo Pero que en realidad La violencia Lo primero que hay que observar Es que si bien eso sucede Lo que sucede Es que Sucede Valga la redundancia En un campo Que no es simétrico Que no es que está En igualdad de condiciones Sino que ellos ya fueron Colocados en una situación Asimétrica De violencia originaria Y desigual Antes Porque esos pueblos Son preexistentes Ya existían acá Muchos miles de años Antes de que llegue La conquista española Eso quiere decir Que hay una asimetría Histórica No una asimetría Ellos no fueron parte Del famoso pacto social Ya fueron violentados Torturados Se secuestraron A sus mujeres Se destruyeron En sus campos Fueron colocados En museos En museos Detrás de vidrieras Para que La clase burguesa Pueda ir al museo Y contemplar Detrás de un vidrio O donde sea En un cubículo A un indio Ya fueron violentados Ya fueron violados Ya fueron secuestrados Ya fueron vendidos Ya fueron exhibidos Ya fueron convertidos A la religión De otro pueblo invasor Ya fueron secuestradas Sus simbologías Sus prácticas religiosas Se usurparon Sus tierras Y entonces Toda esa asimetría Y violencia originaria Que como dice Benjamin Es la necesaria Para fundar el Estado O sea el Estado Se funda en la violencia Originaria No se funda en el pacto social Sino en la violencia Originaria Colonial Extractivista Esclavista Eso ya aconteció Ya pasó Ya sucedió Y es la base De la vida social Moderna Que coexiste Problemáticamente Con un pueblo Que tiene en su sangre Y en su memoria Esa violencia originaria Quiero decir con esto Que Uno se indigna Por las piedras Y porque prenden fuego Una cabaña O toman dos hectáreas De tierra Pero no se indigna Por las lanzas Los fusiles Y las tomas de tierra Y los incendios De los ejércitos Que se desplazaron Los ejércitos nacionales Que se desplazaron En el siglo XIX Para prender fuego Tirar piedras Disparar Y tomar tierras De pueblos Que ya existían Que ya estaban Funcionando ¿Sí? Entonces Hay una asimetría Ahí que hay que tener en cuenta A la hora de pensar Que es la violencia Sí, obvio Que si paso con el auto Me molesta Que me tiren una piedra En el auto Y me va a dar mucha bronca Y voy a querer Que vengan Y no sé Lo metan preso 48 horas Porque me hizo un bollo En el auto De la misma forma Que me molesta Levantarme a las 3 de la mañana A ir a pagar un incendio Que no me corresponde Y de manera voluntaria Porque somos bomberos voluntarios Todos O sea Toda la ciudad Es bomberos voluntarios Como todo el interior del país O sea El 90% de este país Son bomberos voluntarios Entonces No nos pagan Y sí me molesta Pero Tengo la cabeza suficiente Para Aunque me molesta Eso Entender En términos teóricos Que el problema Es mucho más amplio Y complejo De lo que parece ser Mucho más amplio Y complejo Por ejemplo Hace Una semana atrás Cuando las fuerzas federales Entraron a reprimir En el territorio Del pueblo Mapuche Que además Es un territorio Considerado sagrado Con lo cual El ingreso De fuerzas federales Es entendido por ellos Como una profanación Una de las cosas Que hicieron Fue Destruir Lo que Para ellos Es el rehue Que es Básicamente El equivalente De Un altar En una iglesia O sea El rehue Es el lugar De las prácticas Sagradas Entre comillas Del pueblo Mapuche Y una cosa de eso Fue destruir eso Profanar ese lugar Que es Lo mismo Que entrar En una iglesia Y profanar El altar De la iglesia Ahora La gente No se indigna No se indigna Con el rehue De la misma manera Que se indignaría Si los mapuches Profanaran la iglesia O sea Si los mapuches Profanan el altar De una iglesia Nos genera indignación Porque somos todos Blancos Heterosexuales Religiosos Pagadores de impuestos De manera sintomática Y además Con profesiones liberales Urbanas Ahora Cuando es al revés Cuando se profana El sector sagrado De ellos Eh bueno Es porque estaban tirando piedras No es lo mismo No nos genera La misma indignación Ahí está el problema Entonces Digo No es que yo sea Defensor o apologeta De un pueblo Que ni siquiera es el mío Y que yo no tengo Por qué estar hablando De ellos Porque no soy de ese pueblo Porque ellos tienen Su suficiente capacidad De agencia Porque ellos Se defienden por sí mismos Tienen sus recursos jurídicos O sea No es que yo tengo Que estar acá Venir a esclarecer Un problema Que no me corresponde Que no es mío Y que sería como Irrespetuoso a mi parte Pensar que con este análisis Que estoy haciendo Estoy agotando ¿No? Ya cerrando el debate Y el problema No en absoluto Me estoy pronunciando Con respecto a lo que pienso Con todo el respeto Y con toda la distancia Respetuosa que tengo Con respecto a un pueblo Que tiene su propia agencia histórica Su propia subjetividad histórica Y que es agencia por sí misma Y no necesita que estemos nosotros Los blancos Descendientes de europeos Opinando sobre el sufrimiento de otros Pero eso no inhibe O no cancela La capacidad de juicio teórico Y de Digamos Y de como el juicio teórico Racional a partir del estudio Me lleva a pensar Me guste o no Estoy de acuerdo o no Que hay una cuestión De justicia histórica Y de violencia histórica Que es asimétrica Que ya se originó Que ya se generó Que ya existe de antemano Y que los tipos estos La tienen totalmente presente En sus cuerpos Y la tienen totalmente presente En su memoria Y en su tradición Y en su sangre Y entonces Yo qué sé Si a mí y a nosotros Nos hubieran hecho Lo que le hicieron a ellos Yo también estaría tirando piedras Si a nosotros Nos hubieran hecho Lo que le hicieron a ellos Yo también estaría Prendiendo fuego a las cosas Porque aparte Ustedes piensen Algo que me dijo una vez Una abogada amiga mía Acá de Bariloche Es una abogada Hoy es la abogada Del centro atómico De Bariloche O sea es una abogada De primerísimo nivel Que durante muchos años Defendió al pueblo mapuche Del avance despótico No solamente del Estado Como fue en sus primeros momentos Sino ahora del sector privado Porque si el Estado Ahora reprime Es porque tiene la presión Del sector privado Que quiere hacer un negocio Inmobiliario en ese lugar Obviamente O porque tiene la presión De las empresas extractivistas Que quieren correr a esta gente Para poder sacar piedras Abajo el suelo Ahora eso no nos molesta No nos molestan Los millonarios Que hacen exactamente Lo mismo que hacen Los mapuches Pero a gran escala O sea toman tierras Y las usan a su favor Nos molesta que los mapuches Tomen tierras Y las usan a su favor Pero no nos molesta Que los millonarios Compren lagos Y no le permitan Luego al argentino De bien Ir al lago O no nos molesta El millonario Que compra 100.000 hectáreas De tierra Y las destroza Y destroza el ecosistema Con un emprendimiento Inmobiliario Porque bueno Son millonarios Si son blancos Si son heterosexuales Como nosotros Y entonces Nada Eso es trabajo Eso es desarrollo Eso es modernidad Nos molesta Que lo hagan los indios O sea que hagan exactamente Lo mismo que hacen los millonarios Pero si lo hacen los indios O lo hacen los pobres Ahí si nos molesta Entonces Eso es lo que Justamente la filosofía Tiene que intervenir Y mi amiga abogada Que trabajó mucho tiempo Con este pueblo Defendiendo sus causas Una vez me dijo algo Que me quedó Muy patente en la cabeza Me dijo lo siguiente Me dijo ¿Vos sabés lo que es Sufrir una violencia histórica De tal nivel Que si cometés Cualquier mínimo delito Leve Lo que sea Seas juzgado Por una corte Que es la corte De tus conquistadores O sea Los pueblos indígenas Como son absorbidos Por el Estado Nacional En algún punto Son chupados Son entendidos Como parte del Estado Nacional A excepción de los mapuches Que buscan Obviamente Reivindicar Su propia nación Pero lo cierto es que Reivindiquen Su propia nación o no Si cometen resistencia A la autoridad Como pasó la semana pasada Los encarcelan Y los juzgan Las cortes De aquellos Que hace 100 años atrás Los conquistaron Es como que a nosotros Nosotros hagamos algo Y nos juzga una corte mapuche Con leyes mapuches Con lenguaje mapuche Con código mapuche Nosotros lo que sentiríamos Es una violencia brutal O sea Una absoluta asimetría Me está juzgando Otro pueblo Bueno A ellos les pasa todos los días Todos los días Son juzgados Por una ley Que es la ley De los que hace 100 O 150 años atrás Le violaron a las mujeres Les hicieron bosta A los campos Les sacaron sus casas Esos hoy encima Los juzgan Quiero decir con esto Es muy complejo El problema No se trata De que uno es pro mapuche O pro estado Esa dicotomía estúpida Es para los estúpidos Nosotros no estamos hablando De eso O sea No se trata De tomar partido Ay no Yo miro canales De liberales Entonces pienso Que los mapuches Son terroristas Y vos sos un zurdo Que piensa Que los mapuches Son como Eso es para Para el tonto El tonto consumidor Promedio Acá estamos tratando De hacer un análisis serio Entonces No se trata De tomar un partido Ideológico No se trata De que si sos de izquierda Defendés a los mapuches Si sos liberal Defendés al desarrollo Y al sector privado Ahí donde Digamos Donde el poder Quiere meter a la gente En esa distribución Plana Básica Del sentido analítico Nosotros estamos tratando De decir Acá no hay un posicionamiento Ideológico Hay una comprensión Racional Teórica Metódica Epistemológica Hay libros Escritos al respecto Que muestran En términos históricos Antropológicos Sociales Filosóficos Que el problema Es mucho más complejo Mucho más complejo Y más extenso Y más multidimensional Que sencillamente Pensar que Como prendieron fuego Un puesto de gendarmería Entonces está bien Que los repriman Eso es el asunto Por eso Cuando nos encargamos De problemas De territorialidad Que son problemas Estrictamente Pertenecientes A Latinoamérica Sudamérica Que tienen que ver Con la coexistencia En el continente De la famosa Sociedad moderna Con pueblos preexistentes No alcanza Con psicoanálisis No alcanza Con politología No alcanza Con el análisis De los medios No alcanza Con llevar la cosa A decir Estoy de acuerdo O no O que si ellos Son violentos Entonces nosotros También O que si son chilenos Y nosotros Somos argentinos O que si tiran piedras Y entonces No Lo que hay que entender Es que ese no es el análisis Que el análisis Es otro Y que aunque Puedan pasar cosas Con los pueblos Preexistentes Que nos generen Alguna incomodidad Aún así La filosofía Consiste En que La razón Y la teoría Nos obligue Métrica Ellos Ellos Hacen lo mismo Que hacen Los millonarios Pero los millonarios No nos molestan Tanto como ellos Y si lo hacen ellos Y los pobres Entonces pedimos La fuerza represiva Pero si los millonarios No sacan territorio No nos molesta tanto Entonces Si ellos se quedan Con dos hectáreas De campo Pedimos que los repriman Pero si viene Una empresa Extractivista Y nos destruye El suelo De una provincia Entera Para sacar las piedras Y dejar el 1% De la regalía Perdón El 1,5% De la regalía De la extracción De piedras De un suelo provincial El 1,5% De un contrato Firmado en Canadá O sea que Ni siquiera Se firman en este país Los contratos Extractivistas De este país Eso no nos molesta tanto Eso no es usurpación De tierras Eso es Desarrollo Eso es trabajo Entonces Fíjense que Qué vulnerable Que es el ser humano A las palabras A la orientación De la opinión A que Se indigne De manera Sesgada De manera discrecional De que ciertas cosas Le molesten Y otras no De que sienta Rápidamente Odio Por un sector social Que no es el suyo Y eso le nuble El juicio teórico Y piense todo En términos de Posiciones personales Y que si me caen bien o no Y que Mi papá me dijo Que hay que trabajar Y estos tiran piedras Entonces O estos cortan puentes Y mi mamá mencionó Que hay que trabajar Toda esa gente Que dice esas cosas Es la que luego vota O sea Esa gente Que dice cosas como Por ejemplo No fueron 30 mil O Que dice cosas como No quiero con mis impuestos Pagar el subsidio No sé qué Esa gente Que tiene ese análisis Tan De nuez Tan superficial Tan teóricamente Inexistente Que no pasaría En un examen De ingreso A una institución De grado Esa gente Vota Con ese criterio Con un criterio Absolutamente individual Y ideológico Y afectivo Como medio sentimental De la cosa Entonces Si le irritan los pobres Vota un gobierno Que hable en contra De los pobres Y si le irritan los mapuches Vota un gobierno Que hable en contra De los mapuches Después no tiene ni idea De cómo se estudian Los problemas Entonces esto Que estamos hablando hoy Termina en otro problema Que lo vamos a analizar En otra clase O en otro vivo Que es el problema De la democracia Que es como Los sistemas de gobiernos De hoy Que yo creo Que no son democracia Sino que son electoralismos Y gobiernos de representantes Pero la gente cree Que hay bien democracia Tienen una falla Estructural Primordial Primarísima Que es La Pobrísima Capacidad Intelectual Y analítica Del votante Promedio Y eso es tremendo Eso es tremendo Porque La idea De que De que una persona Se pueda pronunciar Sobre ciertos temas Sin ser especialista En esos temas Sin haberlos estudiado Y aún así Tomar una decisión Política Sobre eso A partir de un voto Eso es lo que está Generando la decadencia De los sistemas De gobierno actual Que no son democracias Son electoralismos Pero La gente Le gusta llamarlo Democracia Entonces Hablemos de Democracia Es Es muy tremendo Es muy tremendo Porque esto quiere decir Que mucha gente Va a votar Un cierto gobierno No porque Conozca las políticas Del gobierno La historia De ese partido Porque conozca De política O de filosofía Política O tenga un conocimiento De las ideas Más o menos Generales Que está eligiendo Y de cómo Esas ideas Se articulan De manera racional En su vida cotidiana Y que sepan Cosas de consenso Y de Etcétera Y opinión No Mucha gente Va a votar A un gobierno Porque ese gobierno Habla en contra De lo que esa gente Ya habla en contra Entonces si yo hablo En contra De los pobres Voy a votar Al gobierno Que habla en contra De los pobres Y si yo hablo En contra Del estado Y los impuestos Voy a votar Un gobierno Que me hable En contra De los estados Y los impuestos Pero no porque Yo sepa De qué es el estado O sepa Qué son los impuestos Sino porque Ese habla en contra De lo mismo Que yo hablo en contra Y eso es un flagelo Que nuestros sistemas Actuales de gestión social Están teniendo De hace décadas Décadas Masas infinitas De imbéciles Poniendo un voto Masas infinitas De imbéciles Poniendo un voto Y el estado En vez de hacerse cargo De la culturalización Y la educación De la gente Para que la gente Pueda votar Con una conciencia Crítica Reflexiva Conociendo las propuestas Objetivas De lo que está votando Y no dejando Y no votando Por sentimentalismo Afecto E ideología En vez de hacer eso El estado Abandona a su pueblo Y cuando el pueblo Es abandonado Cuando el pueblo Es ignorante Cuando es desculturalizado Cuando el pueblo No lee Cuando el pueblo No sabe de arte No sabe de cultura No conoce su propia historia No obtiene memoria No es que es abandonado A la nada No es que cae a la nada Y está ahí Abandonado Sino que es tomado Por el mercado Es tomado Por la prensa Es tomado Por el sector privado Entonces Se empieza a convertir En una masa Ingente De gente Una masa ingente De gente Que fue abandonada Por las políticas Educativas y culturales De su estado Y por lo tanto Fue secuestrada O readoptada Por el discurso mediático Por el discurso privado Que tienen intereses Muy bien definidos Y empieza a hablar Como dice Jauretche Como sus dominadores O como lo dice Franz Fanon En los Me salen Los olvidados de la tierra No son los olvidados Los Bueno El texto de Franz Fanon ¿No? El dominado empieza a hablar Como el dominador Con categorías de dominador Entonces Si el empresario hotelero Quiere que saquen A los mapuches Para poder llevar Ahí un emprendimiento hotelero El pobre laburante Que no tiene nada De empresario Y que está condenado A laburar 14 horas por día Para pagar su alquiler Va a empezar a hablar Como el empresario Y ahí tenemos el problema Eso que Marx Entendió como La La pérdida De la conciencia De clase ¿No? Esa idea De gente Hablando Con un discurso Que no es El de su clase O su sector social De pertenencia Y por lo tanto Con un discurso Que es el de otros Que son esos otros Que resecuestraron Al pueblo Luego de que el pueblo Fuera abandonado Por el Estado Entonces Estos son los problemas Que me parece Que hay que Acá Los condenados de la tierra Dice Mirna Gracias Me salieron los olvidados Lean los condenados de la tierra El texto de Franz Fanon Prologado por Sartre Donde habla De las políticas coloniales En África Es la misma lógica Entonces Cierro No se trata El problema no termina En que los tipos Tiran piedras O prenden fuego En una cabaña Y entonces reprimamos A más no poder No termina ahí No ese es el punto Del conflicto Literalmente No ese es el punto Teórico del conflicto No es que lo que a mí Me parece Es que no es Ese no es el punto Teórico del conflicto El conflicto Se lo piensa Con coordenadas Teóricas Que son otras Y que son las que hay que conocer Y revisar Para poder hablar de violencia Porque bien que cuando se violentan Contra nosotros No nos gustan Y bien que si el Estado Se violenta con nosotros Subiéndonos los impuestos Bien que vamos a la plaza Y le tiramos piedras A la policía Ahora Si la clase media Blanca, heterosexual Y trabajadora Tira piedras Y rompe cosas En la calle Ah bueno Estamos protestando Es el derecho a la protesta Aparte El Estado Se violentó Primero con nosotros Ahora Si un pueblo preexistente Utiliza exactamente El mismo mecanismo Y la misma lógica No Mirá que violentos que son Caemos los apalos Hay que sacarlos Mirá como están tomando Tres hectáreas de tierra No No me molestan Las quinientas mil hectáreas De Benetton En la Patagonia No No eso no Me molestan las tres hectáreas Que tienen los mapuches Eso me molesta Bueno entonces A eso voy Justamente en relación A este problema Y eso Esto es solo la punta Si quieren después Podemos En otro encuentro Conversar De otras dimensiones Epistemológicas Esto fue solamente Una introducción Un planteamiento Generalísimo Del asunto Porque realmente Es bastante más amplio ¿Sí? Bueno En fin La vida en Isman Espero que podamos Articular todo esto O sea Que tengamos en cuenta Como grupo Estas lógicas No solamente Con el conflicto puntual Que el poder puso En la agenda semanal Que es el conflicto Con los pueblos preexistentes Sino que lo tengamos en cuenta Cuando se habla de aborto De pena de muerte De si se suben o se bajan Los impuestos Flexibilización laboral Digamos Siempre las lógicas De orientación De la opinión pública Y las lógicas De análisis Superfluos O serios Son Bastante parecidas Cuando uno piensa En términos Estructurales El asunto Y no en términos De si yo estoy De acuerdo Personalmente De mi subjetividad De trabajador Indignado ¿Sí? Bueno Acá dice Luquitas Nahuel Tremendo Cambiando de tema ¿Cuándo sería una charla Sobre el amor? La semana que viene La semana que viene Voy a hacer un seminario De tres encuentros Amor Deseo Y sexualidad Que lo tengo pendiente Hace mucho tiempo Y me lo vienen pidiendo Y decidí hacerlo A partir de la semana que viene ¿Sí? Acá dice Jairo ¿Cuándo un vivo Con Nicolás Moraz? Con Nico ya hicimos Como dos o tres vivos El otro día Hace un tiempo hablábamos Con Nico Que me invitó A su canal de YouTube Para hablar de De anarquismo Creo De anarquismo No, de comunitarismo Y al final no se dio Ahora después le voy a escribir Y seguramente Damos algo En el canal De Nicolás Moraz Que bueno Él tiene una visión Liberal Que yo en algunas cosas No comparto Porque yo tengo Una visión más bien Comunitarista O anarco Comunitarista Pero nos respetamos Mucho intelectualmente Tenemos una muy buena relación Con Nico Aparte él es de Bariloche También de donde yo vivo Así que No va a haber ningún problema Acá dice Pizzerón Saludos Muy bueno El de Espinosa Lo estoy terminando Ah sí Porque ese fue el curso De Espinosa Que yo hace un tiempo Que también Cuando lo terminé Después vendí las grabaciones Y mucha gente me las pidió Y bueno Me alegro que les haya gustado Suelo hacer eso Cuando termino un curso Y como mucha gente No se llega a notar Porque me quedo sin cupos O porque arranco el curso Y se entera después Lo que hago Es que las grabaciones De las clases del curso Las vendo Y muchísima gente Las compra Y las ven diferido Tincho Torres Este tema sería interesante Charlarlo con Armesilla No sé si ya lo habrán hecho Con Santi Tuvimos una Cuando fue la conferencia Hace dos semanas atrás En México En un momento Se habló De capitalismo Y justamente La crítica que le hizo a Santi Es que él tiene Una visión reduccionista Al capitalismo Porque le da un enfoque Estrictamente marxista Y justamente Lo que viene a mostrar La teoría de la colonialidad Es que el capitalismo No es el capitalismo europeo Alemán Que miró Marx Sino que Cuando se ve atravesado Por problemas de territorio Y colonialidad Y raza Y demás Entonces adopta otras formas Que la teoría marxista Ortodoxa A la que responde Santi Desde mi punto de vista Teórico Es insuficiente Entonces Al capitalismo En realidad hay que pensarlo En clave colonial O decolonial O extractivista Para entender Cómo el capitalismo Opera en Latinoamérica La manera en la que El capitalismo opera En la selva del Amazonas No es la misma manera En la que el capitalismo Opera en la mitad De la urbe parisina Son formas diferentes Lo que pasa es que La teoría marxista Ortodoxa O clásica Que en algunas cosas Me parece muy buena En otras me parece que no Que no es buena No logra O sea como Marx Concibió la teoría Del capitalismo En la Alemania Al siglo XIX Mirando a los obreros De las industrias alemanas No entendió Lo que era el problema De la colonialidad O del territorio O del extractivismo O del esclavismo indígena No era parte de Es más Lo que Cuando se empieza A construir Los estados nacionales En Latinoamérica Y sobre todo En Sudamérica Lo que había No era todavía Capitalismo Y eso que ya era Siglo XIX O sea que en Europa Ya había pasado Las dos revoluciones Industriales Lo que había En el siglo XIX En Sudamérica Era más bien Formas avanzadas De esclavismo Y en algunos lugares Todavía sistemas Feudales económicos Que se fueron Que se fueron Mixturando Un vivo Un vivo O una clase Conjunta Sobre este tema Porque para mí Es muy importante Distinguir entre Capitalismo Y capitalismo Colonial De hecho El extractivismo Es todo Un tema también Muy interesante Para pensar este asunto Bien En fin Aníbal Quijano Bueno Aníbal Quijano Es un grande Si es un autor Que creo Permite ampliar eso Si De hecho Mauro Acá Aníbal Quijano Nosotros lo trabajamos En los programas Lo tenemos En los programas De la universidad Y del profesorado Aníbal Quijano Katherine Walsh Rita Segato Boaventura De Sousa Santos Chantal Mouf Kusikanki Enrique Dussel Digamos Todos los autores Que son como De la teoría De colonial Y en particular Quijano Que articula El concepto De raza De color de piel Lo trabajamos En la universidad Así que Si Totalmente En fin Que más Que más Bueno Hasta aquí ¿Les parece? Dice acá Mirna Para cerrar El capitalismo americano Es a través del modelo Agroexportador De materias primas Si También la explotación Del cuerpo indígena Por eso digo La explotación Del cuerpo indígena También es parte De un capitalismo Entendido En clave colonial Que no es el mismo Capitalismo Que analiza La clase obrera Industrial Porque el cuerpo Indígena Explotado En una plantación No es el mismo Tipo de formato Capitalista Que el obrero Pegándole ¿No? Al Junque En la industria Alemana Bien ¿Qué más? De Walter Benjamin Cuando habla De su concepto De Mesías Que No sé si es una pregunta O una aserción Israel Bueno En principio Nada Si les parece Podemos cortar acá Fue un lindo Vivo reencuentro Me parece que también Teóricamente Podemos desarrollar ideas Interesantes La semana que viene Vamos a estar empezando Este seminario De tres encuentros Sobre sexualidad Deseo y amor Conflictos Y divergencias En las lógicas Amorosas Y deseantes Que me lo han pedido Muchísimo Es algo que todavía No he hecho Y decidí hacerlo Así que les voy a estar Comentando También voy a inaugurar Una sección De noticias De análisis De noticias Y análisis De cómo se plantean Ciertos problemas Para que Digamos Y que ustedes puedan Formar parte Incluso de ese Zoom Y aportar también Su opinión A esos análisis Y se vienen Varias cosas más En charlas de filosofía Así que bueno En fin Les agradezco Si quieren ayudar A compartir el contenido Y a seguir estando en contacto Así que Gente Que tengan un muy Muy buen fin de semana Y nos vemos La semana próxima ¿Sí? Hasta luego